Bueno, ya como todos sabemos, es importante no solamente conocer la ley, sino que también respetarla. Ahí mirábamos a varios diputados que estaban reunidos, seguramente discutiendo temas importantes, así como el que justamente yo les mencionaba de las sanciones que ha impuesto el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, le hablamos del empresario Norman Tejeda Velázquez, quien pasará seis años en prisión y deberá cancelar una multa de más de 90 millones de quetzales. Así, resolvió un tribunal de sentencia luego que el Ministerio Público aprobara que Tejeda Velázquez defraudó al fisco al vender facturas de empresas que no existían. Esta red evasora habría operado desde el año 2003 hasta el 2011.